¡Qué gusto verte, Lede! Te doy la bienvenida. Gracias. Y se atraviesa este espacio de conciencia elevada. ¡Qué gusto! Gracias, igualmente. Igualmente, igualmente es una alegría enorme para mí. Enorme. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Me encanta tenerte. ¿Me sorprendés con tu... Con tu... La decoración de detrás. Estaba esperando la otra... Estaba acostumbrada. Me puse en otro lugar de la casa. Pero así de paso, vamos viendo también. Porque una de las cosas que tiene Patricia Traverza, ya les voy a ir diciendo y la voy a presentar, muchos ya te conocen, pero siempre hay que hacer una presentación formal, lo que Patricia te dice, lo hace. Eso es interesantísimo lo que ocurre con ella. Es bueno, porque muchas de las cosas, las herramientas de todo lo que tiene que ver con este mundo del Feng Shui, y sobre todo como la creadora de un método especial donde fusionaste la filosofía, la ciencia china del Feng Shui, con decodificación. Entonces, te has convertido como una decodificadora de ambiente, ¿no? Y poder trasladar esas herramientas, pero no solo a los que están seducidos con ellas, sino también decir, mira, Patricia Traversa la Susa. Entonces, vamos pulmeando tu casa. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, lo que pasa es que, digamos, una vez que uno ve la profundidad de todo esto y el resultado que tiene, ya después tenés un cuidado muy especial con la casa, porque la casa es un espacio que es una gran maestra, una gran creadora de nuestra vida, y la verdad que representa todo lo que nosotros tenemos como información en el inconsciente, que muchísimas veces es tanta la información que traemos de atrás, que, bueno, de conflictos y de situaciones, de sufrimiento que se han vivido, que la casa lo expresa indefectiblemente. Entonces, cuando uno con conciencia empieza a trabajar, lo saca y dice, bueno, no, momentito, vamos a expresar otra cosa, y colocás los símbolos de apertura para una vida diferente, para vos y para todos los que te antecedieron y además los que vienen, bueno, cambia todo. Por eso es que mi casa está muy cuidada. Está muy cuidada. Y lo que también cuidás mucho, y algo que destaco, quiero destacar, es la forma que tenés que explicar. Sos sumamente clara cuando explicás. Entonces, otra de las cosas que pasa es cuando tenés la información, también uno ya no se puede hacer el distraído, porque justamente lo que te sucede a ti es eso, ¿no? Digo, yo que tengo que estar, bueno, dando estas herramientas y vinculándome, tampoco me puedo hacer el distraído, porque yo ya sé de qué se trata y de qué manera estoy afectando también esa situación, ya sea, bueno, de lo que quiera trasladar y lo que quiera incorporar a mi vida. Veamos. Sí. No, digo, es que eso, cuando, esto que vos decís, no hacerse el distraído, que me parece muy interesante, es que en realidad uno deja de trabajar para sí mismo y empieza a trabajar con otro sentido mayor, más allá de que yo doy una formación y demás, en donde el cambio es a nivel, vos decís, bueno, yo soy una pequeñísima parte, una célula infinitamente pequeña, pero cuanto más lo sepan todos esto, más posibilidades hay de cambiar a futuro nuestra vida planetaria, por decir así, es un tema de conciencia, de orden, de armonía. Entonces, bueno. Tenés razón. Claro. Deja de ser un tema para uno, ¿no? Es como ya se presta para otra cosa. Es así. Sí, y eso tiene que ver mucho con esta ciencia china y milenaria, que justamente pareciera como que siempre va a pasar algo, siempre va a ser uno el que dice, bueno, che, quiero yo beneficiarme con esto y demás, pero cuando uno va abriendo la conciencia, después entiende que si uno, el resto no está bien, uno tampoco está bien. No, imposible. Entonces empezás como a afectar a otros, ¿no? Claro, es un trabajo, la verdad que es un trabajo, me parece que trabajar con una conciencia mayor es un trabajo de beneficio frecuencialmente que trasciende cualquier cosa. Mirá, voy a hablar un poquitito de la casa para que se entienda cómo es el trabajo que hay que hacer, esta cosa que uno dice, pero es que es el alma, ¿viste? Mi casa es un templo. La realidad es que la casa es la representación física de las energías inconscientes. Entonces, de repente, vos ves a una persona que dice, no, yo quiero tener pareja, sí, 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 yo quiero tener pareja, pero no me resulta. Entonces me llaman. No sé por qué, llegan y me abandonan, y toda una cantidad de situaciones que le pueden pasar a una persona repetitiva que cuando vos entras a la casa lo ves plasmado. ¿Y qué ves plasmado? No ves plasmado lo que la persona desea desde el consciente. Si no, ¿qué pasó en el atrás? Porque vamos a hacer un ejemplo, de repente tiene una persona, una mujer sola de espaldas, y me está hablando que hubo mujeres que se quedaron solas en el clan por mucho sufrimiento, y en realidad hay como una especie de distorsión. Vos decís, ¿pero qué pasa? Quiero tener, y por otro lado pongo una mujer sola. Claro, funciona así, porque en realidad existen tantas fidelidades nuestras a nuestros ancestros. Fidelidades que a veces, digamos, están malentendidas. Es como, si vos sufriste, yo voy a seguir, dame, dame, que yo voy a seguir en la misma situación. Y en realidad lo que tenemos que hacer es honrar, agradecer y decir, no, escuchen, esto que fue un sufrimiento, ahora lo vamos a abordar de otra forma. El gran trabajo que hacemos cuando trabajamos con el Feng Shui, con decodificación, no es lo que vine a trabajar, porque todos vinimos a trabajar cantidad de cosas, sino que es exactamente cómo voy a abordar aquello que yo vine a trabajar. Y ahí empezamos a ver cada espacio, que eso es fascinante, porque la casa tiene los ocho espacios, que eso sí se saca del Feng Shui, que son los ocho trigramas, y vos tenés, ¿cómo me reconocieron? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Papá me reconoció bien? Y bueno, no, mirá, estaba muy ocupado, papá, entonces siento un vacío de temas de reconocimiento y estoy todo el tiempo tratando que los demás me reconozcan. ¿Esos son los ocho arquetipos del Patry? Sí, son los ocho arquetipos que cada uno de ellos tiene una orientación. Y en cada uno, cuando vos entendés el lenguaje de la casa, que es, bueno, a través de los colores, a través de la simbología y demás, te digo que haces una decodificación de qué pasó con el papá, con la mamá, con los ancestros y demás, si hubo sufrimiento, abuso, abandono y demás. Porque al verlo eso, vos decís, bueno, ok, no hubo, hubo abuso en el clan. Bueno, fantástico, no vamos a seguir con esto. Ahora vamos a decir, se acabó, no permito más abuso, se acabó, no abusamos más de trabajo, de situaciones y demás, y voy a colocar en la casa algo que expanda la conciencia y que me permita abordar esa situación de atrás de una manera diferente con algún símbolo o arquetipo que sea referente a eso. ¿Entendés? En cada área. Claro, es un flash, empieza a cambiar todo. Sí, sin duda. ¿Y cuándo empezaste a sumar esta herramienta? Y a empezar a, porque claramente el Feng Shui ya te había dado a ti una apertura muy grande y te había dado respuestas interesantes y para los otros. Y cuando empezaste a fusionar la decodificación, ahí sí que realmente habrá sido un boom. No, porque vos pensás que yo hace 22 años que entro a las casas de las personas. Entonces, es que no es la única herramienta que tiene sumado mi Feng Shui desde hace 22 años hasta ahora, porque yo me fui capacitando en un montón de cosas y entendiendo cómo funciona realmente cada vez más y entonces uno dice, bueno, pero, al principio yo decía, ok, ok, pero, ¿y esto por qué pasó? Entonces, digamos, buscaba más herramientas y iba como, me encanta investigar, soy una persona que me puedo quedar investigando un año sobre los temas y entonces, y investigar y haciendo pruebas con los alumnos que, digamos, es maravilloso con los consultantes y demás y después una vez que uno dice, esto es así porque tenés tanta cantidad de casos, vos decís, listo, esto es así. Pero, no te podría decir, mira, empecé en tal momento porque es como una búsqueda permanente mía y es como, además, también decir, bueno, pero esto también está plasmado en otros planos y sí, entonces también la casa la trabajamos en otros planos, no solamente en la materia, lo que es el Feng Shui con la decodificación, lo que hace es, en lo que vos ponés en la materia, en la plantita enferma, en el cuadro de sacrificio y demás, vos ahí estás poniendo una información arquetípica, también un símbolo, pero también una casa se puede quedar con emociones atrapadas en su campo, por ejemplo, por ejemplo, una típica, me mudo a un lugar, se acabaron de separar, claro, esa casa hay que limpiarla porque se deben haber peleado, con situaciones terribles, abandono, todo lo que vos te puedas imaginar de dolor que puede ser una separación en un proyecto de vida, como sea, y todo eso está plasmado en los planos de la casa como emociones, por eso uno dice, no sé, si te vas a mudar una casa, primero limpiála, primero limpia todo lo que hay anterior, uno también la carga, porque, digamos, nadie se salva de tener emociones de forma permanente, miedos, angustias y demás, uno también la carga, pero también tenés las herramientas como para limpiarlas, las casas, como para, está lleno de herramientas para limpiar casas, es como, digamos, uno puede saumear cada uno de acuerdo a su filosofía, nosotros trabajamos con equipos cuánticos, pero no importa, se puede hacer de un montón de formas, entonces, entender que nosotros vivimos en una matriz divina que tiene una manifestación en los planos materiales, pero también tiene manifestaciones en otros planos, en los planos emocionales, mentales, bueno, no vamos a meternos en las dimensiones, pero es real, está plasmada en horas. En otros lugares. Y ya podemos decir entonces que la casa es un ser vivo. Sí, totalmente. No hay duda. No hay duda, no hay duda, fíjate cómo una casa se manifiesta con una, yo lo he visto un montón de veces, de golpe se inunda una casa, se me tapó, no sé qué, se me tapó, y cuando vos decís, pero qué pasó, bueno, preocupaciones, dolor, no lo pude expresar, una cantidad de angustia, y demás, y la casa, ¿qué te hace? Te libera toda esa angustia en la materia, te la libera, te ahorra de una enfermedad, algún síntoma en el cuerpo, y en realidad te muestra, mira todo lo que tenías adentro, pero no vivo, es un ser vivo, maravilloso, maestro, es algo, es algo impresionante cómo funciona una casa, es como que nosotros tenemos que entender que es una extensión nuestra de nuestra vida, entonces, a ver, yo lo que te digo es, refleja tu estado interior, y cómo te estás llevando con la casa, ¿hay alguna parte de tu casa que te hace ruido? Bueno, pues hay que ir a mirarla, hay que ir a mirar, hay que agarrar una brújula, hay que mirar. Paso número uno, agarrar una brújula, porque son tantas las preguntas que tengo para la... para todos los que van aportando acá, porque son muchísimas las personas que se sienten tan reducidas con este tema, te debe suceder, claramente, Patricia, porque donde te consultan y donde estás, siempre prestamos mucha atención. Primero, a ver, porque estamos hablando de una filosofía oriental y en Occidente a veces nos cuesta primero por enganchar esa filosofía, pensé una cosa, el oriental dice soltar, y nosotros acá en Occidente somos apegados, entonces si ya entras en un hogar donde no tiro esto porque era de mi abuelita, no tiro aquello porque era de Taraspa y Tarasita, lejos de, aún así aunque esté recontraroto, recontraemparchado, nosotros depositamos mucha, ¿no? Pensamos que en ese producto o en eso, en ese objeto, está la persona, entonces nos apegamos a ello, así como esté, y sin embargo la filosofía oriental nos dice todo lo contrario, liberaste de eso. Es verdad, pero tiene que ver con nuestra historia, con cómo, qué es lo que pasó, pensá que la mayor parte de nosotros venimos de ancestros que vinieron de afuera y dejaron todo, entonces el hecho de apegarse a ese pasado es lógico, hay que hacer todo un proceso de decir esto ya pasó y confiar y trabajar con no lo voy a necesitar y si lo necesito voy a tener los recursos como para conseguirlo nuevamente, ¿entendés? Pero eso está como adentro de la, te diría yo que de la esencia de muchos, es como se requiere de hacer un trabajo e inclusive hay quienes han pasado por guerras, han perdido todo, o sea, tenemos que hablar de que hay situaciones ancestrales que fueron complejas, entonces la tarea es aprender a soltar y confiar en que todo va a estar bien. Qué bueno también eso, porque claramente ¿qué nos hace? Bueno, nosotros nos sentimos apegados justamente a eso por fidelidad, porque nos dejó un legado o que venía de muchos años y qué sé yo, entonces, crea esa fusión, entendemos que por ahí en ese objeto está la esencia de esa persona, pero fíjate que viéndolo de otro lado o dándole una mirada diferente, podemos desvincularnos, que no sea más fructífero y no tener ni siquiera, no sé, se me ocurre culpa, que nos dé pena, ¿no? Sí, porque igual a veces es tan inconsciente el tema que uno guarda por si las dudas, ¿entendés? por si las dudas no sabe muy bien de qué se trata todo esto, pero hay una cantidad de manifestaciones dentro de la casa que son repetitivas, que cada uno las conoce porque cada uno tiene como, a ver, como una especie de información diferente de lo que trae y que esas que son repetitivas y que o se me gotea el baño todo el tiempo lo arreglo y se me vuelve a gotear o la bomba se me rompe y tengo que arreglarla de forma permanente, entonces todo eso y cada una de esas cosas, te las voy a decir porque por ejemplo lo que gotea es una sensación de pérdida con respecto al dinero, entonces siento que no puedo terminar de ahorrar, de juntar y demás, la bomba es lo que yo tengo que bombear, el trabajo que me da que yo estoy todo el tiempo bombeando con el agua estar siempre relacionada con el dinero para que se llene ese tanque, ¿entendés? entonces también esto es como algo que nos pone en aviso de una situación de qué es lo que me está pasando adentro o con los miedos o en la forma en que yo vivo como yo interpreto lo que estoy viviendo porque muchísimas veces es una interpretación nada más pero bueno cuando yo me doy cuenta de esta situación es mucho más fácil pero ahí voy a contestar porque estoy viendo que dicen puertas y cerraduras que se traban hay de todo no, no, es que hay de todo es muchísimo más fácil solucionarlo si nosotros vemos por ejemplo una puerta de entrada la puerta representa el presente la puerta de entrada es como como estoy yo como estoy en mi presente ¿ok? y es por donde entra le dicen que es la boca del chi la boca de la energía o sea yo abro la puerta y entra toda la energía voy a salir se traba no puedo salir y ¿qué me pasa? la cerradura bueno entonces se me trabó no sé cuánto se le traba a quienes están preguntando por ahí pero lo que yo estoy diciendo una puerta se abre para salir o para entrar de vuelta a la casa pero es salgo al mundo a trabajar a ser abundante además y no puedo hay alguna traba ahí en este salir o en el entrar a la casa muchas veces me dicen se me traba el entrar a la casa ¿qué es lo que yo no quiero? ¿entendés? ¿qué es lo que me pasa que yo no quiero entrar a esta casa? que soy yo mismo en realidad ¿entendés? sea lo que sea un problema con un vínculo algo por el estilo lo que sea o no me gusta la casa no me siento cómoda esta casa me expulsa me dicen muchas veces esta casa me expulsa te golpea y si te golpea a mí me pasaba que yo vivía con chichones en una casa pero ah pero era una cosa pero chichones porque me daba todo el tiempo con muebles y digo se ve que no sé calcular la distancia hasta que después bueno interactué con todas estas herramientas y me pegaba yo sentía que la casa me pegaba ay es muy gracioso pero lo que pasa es lo siguiente ahí yo te tendría que haber preguntado ¿en qué área estaba? ¿en qué área te estabas pegando? si era el dinero la pareja con la orientación uno saca ¿en qué lugar me estoy golpeando contra? ¿qué me estoy golpeando? ¿entendés? ¿por qué me estoy golpeando contra esto? bueno aparte ¿en qué lugar? la cabeza tiene mucho que ver con la parte con el padre de qué lado todo tiene no es lo mismo de derecho que izquierdo y demás entonces todo tiene una interpretación desde los símbolos que es muy interesante por eso yo te digo un beso grande ahí a Sosa Nerina bueno que por eso yo te digo que la realidad es que este nivel de interpretación es tan profundo pero tan profundo que podemos decodificar de todo lo que vos te puedas imaginar ¿y cuál es el sentido de esto? el sentido de esto es poder vernos y poder corregirlo poder cambiar ese es el tema porque muchas veces nos pasamos la vida sin vernos sin vernos que los pasa repitiendo cosas y repitiendo cosas yo te digo por ejemplo con los áreas de dinero con la parte de dinero es como la gente dice yo no sé por qué no puedo ahorrar y no sé por qué cada vez que tengo voy creciendo de golpe me quedo sin nada o de golpe y todas estas situaciones cuando vos las empezás a analizar y las ves las podés empezar a cambiar decir un momentito sí sí podés ahorrar mirá lo que estás teniendo acá estás teniendo un cuadro rojo que es como si te estuvieras agarrando los billetes y quemándolos sacalos porque estás reafirmando porque en el atrás alguien ahorró ponele y hubo supongamos que voy a decir una que me enteré por ejemplo ahorraron tenía una persona tenía ahorrada las cosas abajo de una de un horno prendió el horno y se quemó todo tú te imaginas esa persona los descendientes nunca más en su vida ahorran porque ahorrar es malo eso queda grabado y tres generaciones para adelante pasa lo mismo por eso es que van a manifestar en ese afuera algo que diga no 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 ahorres cuando uno lo lleva al consciente lo corre listo ya está es como empieza a manifestar otra cosa pones un cuadro con una cascada diciendo sí quiero que el dinero fuya ahorrarlo y gastarlo en lo mejor de mi vida vos hablabas de las entradas de las casas y yo pensaba ¿qué sucede con esas casas que la puerta de entrada no está de frente sino de costado o sea como que vos no entras a la casa directamente tenés que la puerta principal no está de frente sino que a un costado no pasa nada mira lo ideal es que la puerta de entrada esté hacia el frente eso es lo ideal pero muchas veces una puerta de lateral tiene muy buena orientación y es bueno entonces se le pone luces plantas se le hace un buen recorrido hasta llegar al lugar de la puerta de entrada y todo por suerte gracias a Dios con Esbenchu tenés cura y solución para todo porque aprendiendo a manejar el tema de las energías de cómo fluyen las energías podemos trasladarlas con plantas con luces con agua con un montón hasta con cuadros un montón de situaciones que hacen que la energía llegue correctamente a ese costado ¿entendés? Claro perfecto como un equilibrio como que se hace un equilibrio en ese lugar totalmente fabuloso súper interesante cuántas preguntas nos están haciendo llegar muchísimas yo creo que igual con todo el panorama que nos está dando Patricia Traversa cada una de las consultas van a ser van a ser evacuadas muchachas y muchachotes tranquilos sí también vamos a hablar del curso que brinda yo sabía que al principio de año también habías abierto hasta abril estaba el cupo para poder sumarse y las consultas en general son para personas que digamos esto lo utilizan en forma personal o también se pueden convertir en facilitadores de este método por supuesto la formación está absolutamente dirigida a que haya toda la cantidad máxima en este planeta de facilitadores porque es la forma en que yo creo que ahora estamos realmente en un tiempo muy lindo en un tiempo que nos ayuda mucho a ser conscientes a liberarnos y tenemos muchísimas herramientas en este momento y en que si uno la sabe aprovechar el que tiene el deseo interno del cambio y de decir bueno trabajemos para nosotros para la humanidad y demás hay un montón de cosas y justamente la formación tiene una característica muy muy interesante que es un proceso de autoconocimiento personal y una vez que uno hace este proceso recién ahí puede entender cómo se asombra muchísimas veces con los cuadros y con las cosas que pusieron la forma tan lineal que tiene de los programas las creencias que trae cada una de las personas esta es una herramienta maravillosa para todos aquellos que sientan esa necesidad yo digo se siente acá es como una cosa como una necesidad de que de que algo hay que hacer algo hay que cambiar y en la casa no hay otra forma que no sea que alguien tenga esa necesidad si vos me decís mira yo le quiero regalar a una amiga yo te digo mira no sé si ella tiene ese deseo de cambio es fructífero si no es como si yo te dijera no sé vos no le vas a regalar a tu amiga que vaya un psicólogo bueno esto es lo mismo esto tiene que la persona tener esa necesidad de cambio y ahí es como maravilloso pero como maravilloso sin duda y la misma mirada se puede depositar cuando las cosas siempre focalizando nuestro hogar ¿no? que si habíamos hecho una vez una entrevista que se llamaba tu casa tu espejo porque claramente era acá no se puede hacer el distraído porque es un espejo claro de lo que uno vibra y cómo lo hace y de qué manera se vincula y decía con respecto a esto si sucede algo donde intervienen terceros ¿no? por ejemplo que al vecino le pasó algo y es como que me cae a mí una situación del vecino con una medianera con algún caño que se le rompió al vecino pero me repercute a mí ¿eso también tiene una mirada para nosotros? sí sí mira acá el punto fundamental es que tenemos que hacernos responsables absolutos de todo lo que pasa en la casa se le rompió al vecino no sé se cayó una pedrada lo que sea pero absolutamente lo que sea es como que me tengo que hacer responsable de por qué se rompió en un lado y no en otro entonces después encontrás la explicación el vecino tendrá que analizar su parte por qué se le rompió a él absolutamente no hay forma pero primero ni hablar digamos que cuando nosotros tenemos vecinos arriba todos tienen el mismo como plano arquitectónico y desde los planos de arquitectura se sacan cuáles son los acuerdos de reparación qué es lo que vinimos a trabajar con esa mirada yo puedo ver qué es lo que vino a trabajar con lo cual toda la línea vienen a trabajar lo mismo no significa que tengan los mismos programas pero cada uno aborda de determinada manera ¿entendés? entonces la realidad es que sí es que cuando vos digamos la casa se te gotea en determinado lugar lo ideal que tenés que hacer es ir a buscar en qué área está pasando eso y qué a ver y qué tiene que ver con vos ya cualquier cosa que tenga que ver con un goteo tiene que ver con emociones y muchas veces son cosas que no lloré cosas que me dolieron y no pude gestionar correctamente la emoción y la casa lo muestra con el dinero con las emociones de uno con un montón de situaciones inmediatamente cuando la persona lo ve y lo entiende lo reconoce dice sí sí ya entendí ya entendí es así enseguida no es que no lo entiendo no 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 inmediatamente lo pueden ver porque realmente que cuando tenés esta dinámica de verla la casa y de verte dentro de la casa tenés dos posibilidades una es ponerte a trabajar en serio y ponerte a decir bueno este espacio no me gusta qué pasa con este espacio por qué estoy guardando esto que no no lo quiero ya está ya pasó y demás por qué todavía tengo este cuadro que me produce muchísimas veces tristeza y no sabes a veces a través de la fidelidad es lo que cuesta el me gusta no 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 porque la verdad es que me gusta y te gusta algo que es como te tira sombra te tira para abajo y demás y justamente te gusta porque la creencia o el programa está ahí atrás sosteniéndolo hasta que en un momento decís bueno basta se acabó claro y fíjate muchos también estaban consultando que es algo recurrente y estén atentos con lo que le va a decir Patricia Traverso acerca de algo que creo que sí ahí nos atravesó a todos en algún momento de nuestras vidas el tema de la humedad las manchas de humedad y dependiendo del lugar donde se producen también eso a mí me hace poner la piel de gallina yo creo que alguien todo el ser humano en alguna vez en algún momento de su vida salió alguna humedad en la casa porque tiene que ver con las frustraciones y acá están preguntando qué son las humedades de cimiento y justamente el tema no es lo mismo que te salga una humedad en el techo que te salga una humedad en el cimiento el techo es tu techo es tu proyección en la vida y cuando hay algo que digamos que se produce como humedad en el techo de lo que está hablando es que quisiera otra cosa pero estoy frustrado no puedo crecer hay alguna cosa que tiene que ver con mi crecimiento en algún área que no sabemos cuál es en este momento y me produce frustración y ahí las humedades que las arreglan y vuelven a salir y vuelven a salir y le ponen de todo y vuelven a salir porque hasta que uno no ve su frustración a donde está la casa te dice mirala mirala yo desde ese lugar digo es la maestra más grande que tenemos y la de cimiento y la de cimiento es lo ancestral es lo de abajo lo que lo que viene del cimiento lo que viene de lo que de nuestro cimiento de nuestras raíces entonces también es difícil porque imaginate que viene de atrás la humedadecimiento entonces hasta que uno no se no lo lo busca y dice ah ya entendí estas son las mujeres del clan que pasaba en que lugar está en la familia ok vamos a limpiarlo vamos a hacer esto ahí se empieza a corregir todo ya claro que sí y acá no como decías no acá no hay tutía porque digo tutía así de una manera muy argentinizada pedale culpas a todos de latinoamérica acá no hay chance para decir bueno yo en esta casa no vivía yo me acabo de mudar ¿no? esto está claro porque no sé seamos honestos somos bastante de empezar a a ponernos cosas como diciendo no no yo de esto no me quiero hacer cargo ¿no? por ejemplo pero que sí espero porque yo digo ahí en ese hasta que no conocés cómo funciona realmente yo entiendo que digan eso porque recién cuando vos entendés cómo cómo funciona la creación de toda la vida porque la casa es un pedacito así porque es lo mismo que si alguien dice con un con vínculo todas las veces voy a trabajar en un lugar donde me maltratan no es un problema de la fuera es un problema que algo hay que ir a ver adentro de uno que muchas veces es complejo porque realmente hay que ir a buscar atrás qué pasó qué estoy sosteniendo y demás y entonces es complejo entonces a uno le parece la vida que tengo mala suerte con la casa imagínate mucho más se le inundó el piso al vecino y se te llovió a vos cómo te vas a imaginar que algo tenés que tener vos de relación con eso ahora cuando lo empezás a ver lo entendés lo estudiás lo primero que haces es a ver qué está pasando a ver conmigo qué está pasando qué cosa yo no dije por qué me lo guardé a los enojos los termotanques divino los termotanques cualquiera que tenga un problema con un termotanque vaya pensando en los enojos que se guardó porque el agua caliente tiene que ver con los enojos entonces se rompe el termotanque como que hierve claro es agua caliente se rompe el termotanque es la tercera vez que se me rompe el termotanque claro si no gestionás la ira obviamente que en algún lado va a salir ¿se entiende? entonces es maravilloso es maravilloso y yo recuerdo Patrick que te decía una vez con respecto a las situaciones que van pasando los desarreglos en la casa yo creo que son contadas las personas que dicen che la verdad que este caño lo único que dicen es sacame esta porquería encima sacame este problema ya claro y claramente viste cuando se hace una se hace dos se hace tres pareciera que en la insistencia del desperfecto ahí radica ya la tensión me pasa como decís vos ¿cuántos termotanques tengo que cambiar? ¿cuántos caños se me pincharon y tengo que reparar? ¿no? pero siempre de primera es bueno bueno sacame este problema encima tal cual tal cual y la verdad es que uy mira hay parasíntomas hay un montón ahí están preguntando por lavarropas y demás es muy interesante ¿ah los artefactos también? todo 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 porque todo tiene una haber una connotación simbólica en nuestra vida absolutamente todo inclusive como hablamos qué es lo que decimos no es lo mismo hay personas que repiten todo el tiempo determinada palabra y entonces vos sabés que hay algo ahí atrás con esa palabra de hecho yo me encontraba hace muchísimos años diciendo todo el tiempo una palabra que ya no la repito más porque porque la entendí dije esto se va de mi vida y la realidad es que era totalmente mía y además no solo la decís sino que la creas después también viene de atrás y uno la crea es igual exactamente igual con la casa si vos te pones a hacer un análisis de a ver ya te diría yo que es lógica pura si te pones a pensar ok para qué sirven las lamparitas las bombillas para qué sirven para iluminar se me queban todo el tiempo qué está pasando qué parte de tu vida no estás pudiendo iluminar y ver no veo de noche sin las lámparas entonces así es como un proceso en donde es sentido común los análisis ¿entendés? de qué es lo que está pasando los desagües que no estás pudiendo desagotar o sea hay una cantidad de situaciones que cuando vos las analizás en el cotidiano lo que permiten hacer te das cuenta que digamos es lo lógico y ni hablar cuando realmente lo ubicás en tu vida ahí ya cuando lo ubicás en tu vida es fantástico es fantástico porque es mucho más rápido el hacerse responsable es mucho más rápido el tema de la sanación no siempre se puede rápidamente porque la verdad es esa tenemos tanta información y muchas veces las emociones no las podemos gestionar tan rápido y tan fácil porque a veces se puede y otras veces no se puede pero es un proceso de entendimiento y en ese proceso proceso de entendimiento vamos sanando es la parte importante sí, sí, sin dudas y bueno y acá llega el punto de lo que es creo que es vital y que nos compete a todos el tema del orden y el desorden ¿no? que creo que eso fue algo que bueno que nos atravesó a todos y sobre todo muchas cosas seguramente te ha pasado pos-pandemia o durante la pandemia primero que gente que por primera vez estaban más horas en su hogar que ha descubierto cosas que decía que tenía guardadas que no sabía que no sé situaciones diversas que han sucedido y que gente que por primera vez habitó y vivió su casa su hogar es verdad eso no sucedía antes no había sucedido digamos totalmente empezamos a tener una conexión mayor todos en esta en esta en esta situación en donde indefectiblemente hubo que quedarse en casa entonces hubo la oportunidad de conectarse muchas veces de una manera muy armoniosa y otras veces viendo qué es lo que pasaba en el ámbito familiar como sobrepasados y demás pero dio una oportunidad enorme de conexión con la casa enorme 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 y la verdad es que esa conexión con la casa si uno la sabe aprovechar es fantástica es fantástica y no hay no hay nada mejor que te pueda pasar en la vida que uno diga yo amo mi casa la amo es como me siento totalmente representada por ella ahora cuando funciona al revés cuando uno dice no yo esta casa no quiero saber nada de más hay algo interno que no se ha podido realizar con esto pero en realidad es con el aprendizaje de la casa no es si uno se amiga con el aprendizaje mira en estas ocho partes que puede ser el reconocimiento las exclusiones que es una cosa muy común en la argentina el dinero la pareja los hijos y demás todos indefectiblemente todos entramos a hacer un aprendizaje en alguna de estas áreas porque esas áreas tienen que ver con suponete se determina en donde son los aprendizajes en donde se están ubicados los baños la cocina las escaleras y por ejemplo los patios o los faltantes entonces por ahí tenés cuatro cosas para trabajar es indefectible que te vengan situaciones o sea si vos tenés de repente no sé te digo una problemática en el área que tiene que ver con el este que tiene que ver con las exclusiones así se sabe en hemisferio norte y hemisferio sur o vas a excluir o te vas a sentir excluida ¿dónde está la sanación de eso? responder de una manera absolutamente diferente en vez de excluir e incluir y tratar bajo todos los medios de sanar ese registro que viene de atrás de exclusión por eso digo en la Argentina tenemos mucho de eso porque dejamos muchísimo hay programantes de exclusión y empezar a entender que mi trabajo es incluir pero no incluir al planeta incluir los cortitos que tengo ahí los vínculos amigos las cosas esa inclusión me prepara para sanarme y empiezo a aceptar esto que no podía aceptar ¿entendés? esto que me molesta esta casa entonces el trabajo es ese la casa es uno no hay le das la vuelta que le das y la casa es uno entonces también es cierto que hay periodos de vida que son más sencillos que otros hay periodos que nos tocan vivir en donde los aprendizajes a veces son más duros muertes situaciones complejas y demás pero si uno entiende que el aprendizaje es cómo respondo y cambia lo que vino respondiendo de forma negativa empieza a sanar de una forma increíble increíble y ¿sabés qué? me resuena Patri que también nos hace más comprensivos en algún aspecto ¿no? una abuela me decía cuando traía un novio nuevo a mi casa me decía anda a la casa y mira a la casa anda a la casa y mira a la casa y ahí lo vas a conocer muy sabia muy sabia pero anda a la casa y fíjate y después bueno y después decidí pero anda a la casa ah no un amor un amor me hiciste acordar esto y otra de las frases que nos atraviesa acá es esta de casado casa quiere cosa que no sucede siempre claro a ver cuando se casa casado casa quiere sí ¿qué pasa con esas nuevas familias que no no tienen su propia casa? acá en la situación que estamos viviendo en Latinoamérica muchas personas generan vínculos nuevos y los hijos no se están yendo de la casa de los padres muchos vienen nuevos esas personas también traen esas historias o esos esos antepasados a esta nueva casa lo que pasa es que también convengamos que uno elige a la pareja a los amigos y demás por resonancia de forma tal que va a haber una similitud en lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestras parejas o con los hijos y además una similitud es muy grande lo que no significa que todos actuemos de la misma forma e interpretemos de la misma forma no significa eso pero sí que capaz que lo tenés espejado yo me quejo de no sé de un hijo de un vínculo de un amigo y tengo lo mismo que el otro me lo muestra para que yo lo vea también entonces claro claro eso en realidad es una regla absoluta porque a veces suponete uno va a hacer el Feng Shui a una casa y se rompe algo y dice pero debe ser de mi marido yo no tengo nada que ver con ese programa peor porque en realidad lo tenés muy oculto entonces hay que ir a buscarlo y verlo para decir sí lo tengo bueno hay que repararlo claro es eso y sabés que esto es un gran negador una gran negadora cuánto de ambiente esto que hay y sí autoengaño y no lo ven sí igual te digo no lo ven yo he aprendido no lo ven no lo ven he aprendido a hacer con esta con esta tarea muy compasiva en el sentido de que realmente muchas veces no se ve muchas veces no se puede no se puede no se quiere como que a veces parece que mover una planta o un cuadro es una o un orden esto que vos estabas diciendo que no te lo contesté hacer orden en un lugar y no se puede porque es tan fuerte lo que hay adentro que no logro ordenar no logro ordenarme en determinada área capaz que es en un área no sé de reconocimiento ponele y estoy tan desordenado que lo que hago es trabajo para ser aprobado en vez de trabajar para ser remunerado y es tan grande ese desorden que tengo interno que no lo tengo bien bien ordenado que el área del reconocimiento está toda desordenada pero tiene que ver con eso entonces vos decís no pero bueno esto hay que ordenarlo ¿sabes que no puedo? ¿sabes que cuando llego a a querer hacerlo no, no, no es una cosa un cansancio un agotamiento sí les creo porque es muy fuerte lo que tienen adentro yo llego despacito saca dos libros por día despacio y entonces cuando uno lo hace uno dice ah, no sabés cómo me siento espectacular qué alivio qué alivio claro como que se saca un peso pero qué interesante esto porque esto que decíamos de la comprensión primero la comprensión hacia uno también de ser comprensivos con uno y decir bueno yo entiendo o puedo percibir a raíz de escucharte y de ver esta entrevista y demás que hay muchas áreas porque todos en el fondo sabemos cuáles son y demás y lo sabemos perfectamente pero darse esa posibilidad no hacer todo de golpe pero empezar empezar de poquito con algún área en especial que sabe que al menos que es sostenido en el tiempo tal vez porque el desorden puede ser que uno tenga niños en la casa y que se desordene bueno porque es normal pero cuando hay algo sostenido en el tiempo ahí ahí es cuando uno tiene que empezar a observar más detenimiento y cuando le hace daño porque muchas veces también vos decís ese desorden lo tengo de forma permanente y no lo puedo arreglar y me siento mal y me da angustia porque eso también es otra situación y entonces ver cómo a veces podemos empezar desde la casa cosas que no las podemos ejecutar desde otro lugar y despacito irlo ordenando sí es así bien nos preguntan si en tu página tenés información acerca de cómo ver estos arquetipos o la descripción de estos ocho arquetipos ¿no? mira yo la verdad es que nosotros subimos una cantidad de información al Instagram enorme enorme porque justamente por esto para que todo el mundo pueda ir aprendiendo entonces subimos de todo en Instagram en la página hay información pero te digo que visitando el Instagram todos los días tenemos consejos tips de todo todo el tiempo sí hay muchísimo bueno Patricia se ha convertido en una referente yo creo que a nivel acá en Argentina súper destacada muchas personas muchos famosos te consultan ha sido la sí ha sido la la persona que también ha modificado bueno muchos famosos insisto han modificado también su hogar y en forma beneficiosa por supuesto y yo sé que estamos el 2022 es el año del tigre de agua sí ¿no? sí, sí, sí el año del tigre de agua justamente que nos invitaba a esto de la abundancia de una cosa como desbordante veníamos de dos años medio raros tranquilo este tigre de agua nos invita un poco a eso ¿no? a una abundancia pero plena bien plena ¿qué podemos utilizar? que esté a nuestro alcance yo sé que ahora estamos bueno en este calendario que manejamos en Occidente es diferente ¿no? no, no, no a ver lo que es diferente con el Feng Shui es la aplicación de los terigramas porque lo que para nosotros es supongamos el norte es elemento fuego en el hemisferio norte el norte es hemisferio agua de forma tal que lo que vos ponés dentro de la casa en realidad es diferente en un lugar ponés una planta y en otro lugar ponés esto es buenísimo para activar el área que tiene que ver con el elemento agua la carrera profesional te abre todas las motivaciones es decir cambia lo que vos vas a poner dentro de cada espacio pero es eso nada más la verdad es que yo el primer punto es conéctense con la casa a pleno el tema del tigre en realidad lo que te da este año es que venimos lo dan también desde otros aspectos astrológicos venimos trabajando con dos años diciendo pero a mí para mí esto ya no va más esta forma así no va más no va más ¿qué te da el tigre la posibilidad de decir ok no va más tenés todas las herramientas para el cambio movete eso es fantástico porque otras otras veces la energía está más restrictiva ahora no está a pleno para eso ¿entendés? entonces utiliza las plantas en los lugares en donde va que te digo en el hemisferio sur es norte noreste y este y ahí te hace crecer reconocimiento dinero familia y en el hemisferio norte es sur sudeste y este y utilizaba por ejemplo todo lo que sean geometrías sagradas que la verdad tienen una frecuencia altísima utilizamos muchísimo la geometría por eso me veías antes con una flor de la vida el espiral tiene una fuerza enorme es una fuerza toroidal ¿por qué? porque las geometrías son en realidad son obviamente figuras geométricas que representan la matemática universal inteligente de esta vida de forma tal que la verdad es que cuando vos pones en una determinada área en donde tenés un conflicto en realidad lo que haces es levantar la frecuencia y estás diciéndole al universo a partir de ahora yo lo que hago es abordar esta situación de la mejor manera para que se abran los mejores potenciales futuros entonces todo lo que sea que te dé tristeza roto sufrimiento desorden y demás empezás a sacarlo es el primer punto y después empezás a poner cosas de un calibre energético muy alto querés poner Ganesha Buda el Toro de la Abundancia Pegasos geometría cuadros que tengan que ver con aguas movilizándose y demás nosotros tenemos un libro de regalo que entran a la página y se bajan el libro para ver posiciones y qué cosa ponen pero quiero decir entender el concepto que desde la casa vos creás qué maravilla sí realmente uno no puede quedarse distraído y quieto después de haber vivido esta entrevista y este contacto bueno esta charlamena con Patricia Traversa porque es tanto lo que tenemos primero para observarnos para observar nuestro hogar para empezar a amarlo indistintamente quiero decir aunque no sea tu casa vos podés estar alquilando podés estar despacio podés o sea no importa porque eso es interesante también remarcarlo ¿no Patricia? totalmente yo te voy a decir una cosa el peso legal es muy grande en el momento que vos haces un contrato y alquilás esa casa es tuya energéticamente ¿entendés? eso te pertenece y no alquilaste una casa porque sí alquilaste una casa que te va a acompañar en el momento de esa parte de tu existencia te va a acompañar con los aprendizajes que tenés que hacer en ese momento terminaste podés ir a otra y hacer otra cosa ¿viste? qué interesante es bueno por eso claramente no podemos estarnos distraídos ni decir que es casual que caíste en ese lugar absolutamente cada cosa va a tener un mensaje por nosotros y sobre todo imagínense un espacio donde uno come donde se nutre un espacio donde uno descansa que puede descansar que también eso tiene que ver ¿por qué no puedo ¿por qué me despierto tanto de noche? ¿por qué no puedo conseguir el sueño? ¿no? ¿qué está pasando en ese lugar? ¿no? totalmente hay tantas cosas que uno puede ver que uno puede dejar de echar culpas afuera y empezar a visualizar en su orden digo insisto en su habitación su toalette y bueno y la cocina me parece que debe ser un templo maravilloso por esto justamente del tema de la nutrición la cocina yo siempre digo que vos podés entrar a una cocina y hacer un feng shui hacer un diagnóstico de la casa en la cocina sola porque hay tantos elementos y cada uno de los elementos representa algo el fuego representa lo masculino representa también cómo abordás el dinero el agua representa lo femenino entonces cuando están en interacción el agua y el fuego es como o sea hay digamos una algo que tiene que ver con dinámicas de cómo está a ver el diálogo hay peleas en general cuando están demasiado cerquitas o enfrentados cómo vienen los sistemas de diálogo dentro de las parejas del clan y muchas veces también tiene que ver con la productividad cuánto produzco cuánto no produzco si hay un baño arriba de la cocina en realidad el baño no solo es agua sino que va a apagarte la productividad entonces me está diciendo hasta acá en la producción entras a la cocina y haces un análisis completo de qué es lo que está pasando dentro de la casa y lo que aprendí nada arriba de la cocina la cocina tiene que estar en un laboratorio muy bien ¿no es cierto? no de carnión ni de la pava nada arriba todo limpio sí 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 tal cual absolutamente todo limpio recordanos Patricia el nombre del libro que las personas que ceden a tu página pueden descargarse así ya lo recordame no el libro que se pueden descargar es mi casa yo tengo otro libro que es Cambie su vida con Feng Shui que también lo pueden encontrar en la página que es Feng Shui Profesional ese es un bestseller ese es un bestseller recontra de mí realizado porque es maravilloso es súper atemporal eso lo tienen que tener de cabecilla es práctico claramente sí es sumamente práctico sí y van a comprobar lo que yo les he dicho de esta facilidad maravillosa y este don que tiene Patricia de explicar de una manera única como todas las personas que están agradeciendo hay muchos estudiantes muchas personas que ya se han vinculado sí sí realmente con tantos años de experiencia has llegado con esto que ha sido claramente algo novedoso en su momento la gente decía que cómo se dice esto de dónde viene y después lo incorporó de una manera maravillosa sí ahora lo han incorporado ahora digamos la cantidad de gente que está interesada en esto por suerte gracias a Dios es muy pero muy grande y es muy lindo que así sea es maravilloso sí lo es y a pesar de que sea de una ciencia china que viene de Oriente se aplica perfectamente y es interesante ver cómo esta sabiduría también nosotros lo podemos llevar más allá que no sé que no tengamos ningún tipo de información al respecto simplemente componerlo en la práctica con pequeñas cosas ¿no es cierto? ya empezamos a activar sí, sí, sí totalmente a veces un cambio de cómo muevo me dicen moví y no sabes lo que pasó y sí moviste la casa fuiste hiciste vos el ejercicio de colocar una planta supongamos en el área del dinero la cuidás pusiste las cosas que corresponden y automáticamente decís uy y saqué un cuadro que estaba mal y decís empezó a funcionar ¿pero por qué? porque vos hiciste el movimiento de colocar todo eso y en la casa lo reafirmaste y la casa lo expresa al universo dice a funcionar ahora claro que sí y también afectar a todos los que conforman porque yo digo a veces es uno el que está interesado y se fija pero cuando empezás a hacer esos movimientos también empezás a ver el entorno lo hinto eso es interesantísimo porque esos cambios no son solo personales sino que afectan todo el plan familiar totalmente totalmente fundamentalmente en temas de armonía empieza a haber otra armonía en la casa es así fluye la energía de una manera que comienza a haber armonía y desde la armonía la creación siempre es buena qué maravilla yo te agradezco infinitamente tu tiempo sé que te hiciste un espacio para brindarnos aquí esta posibilidad de conectarnos en el día de hoy hoy creo que realmente hemos elevado nuestro nivel de conciencia porque vamos a estar súper atentos a lo que sucede y quiero despedirte preguntándote para Patricia Traversa ¿es el momento adecuado para amar? maravilloso excelente cierre infinitas gracias Patricia gracias gracias a vos hasta la próxima a todos y a todos los que estuvieron un abrazo enorme que estés bien gracias